La erupción de un volcán en Indonesia acaba con la vida de al menos 14 personas. Las nubes ardientes del Sinabung, situado en la isla de Sumatra, engulleron a las víctimas que fueron encontradas a menos de 3 kilómetros del cráter, carbonizadas y cubiertas de ceniza. Los servicios de emergencia temen que pueda haber más muertos, pero las tareas de rescate han tenido que ser suspendidas debido a la presencia de gases tóxicos. Este volcán de 2.460 metros de altura se encuentra a apenas 3 kilómetros de la aldea de Sukameria. La nube ardiente cogió a las víctimas desprevenidas. Fue todo muy rápido. Se encontraban en el pueblo de Sukameria. El Sinabung llevaba 400 años dormido, pero entró en erupción en agosto de 2010 y el pasado septiembre. Su reciente actividad obligó a las autoridades a evacuar a más de 25.000 personas, pero el Centro Vulcanológico y Geológico Indonesio permitió el viernes a algunos habitantes de la zona regresar a sus casas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!